Todo está tan como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría Que somos parlocos que aman sin heridas Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía